Amigos de Pío Deportes, estamos aquí con un jugador que definitivamente ha sorprendido en esta temporada 2016 gratamente en el béisbol de las grandes ligas, Gary Sánchez hombre que debutó en la pelota dominicana con los Leones del Escogido, jugó con el equipo de los Toros del Este y para muchos como que no entendían que a Gary iba a ser ahora ya el hombre de la posición número 2 de los Yankees y ahora hablamos de todo ese proceso, diríamos rápido, que ha pasado en este 2016 para ti Bueno, es algo que estaba trabajando fuerte en triplá, me mantuve trabajando, esperando que me den el chance y nada, me di en el chance ahora y traté de aprovecharlo lo más que pueda, ayude al equipo a ganar lo más que pueda ¿Te ha sorprendido el poder, lo que has logrado solamente con Ron en apenas dos meses en esta temporada? ¿Tú crees que no eres el hombre que puedes dar tanto cuadrangular en tan poco tiempo? Bueno, me ha sorprendido un poco porque nunca en mi carrera que he tenido la menor edad más de 18 honrones y ahora mismo aquí tengo 20, en menos de dos meses, me ha sorprendido un poco y nada, seguir trabajando fuerte para que cuando llegue el año que viene, tratar de tener una buena temporada Gary, nadie en la historia del juego ha puesto esos números en esa cantidad de partidos ¿Significa esto que te ha puesto en la tómbola para optar por el premio de novato del año? Sería apenas el cuarto de la liga americana entre los dominicanos que logra esa distinción ¿Realmente tú estás pensando en el premio? Bueno, ahora mismo lo que estoy pensando es terminar la temporada fuerte, seguir trabajando y ya esas decisiones las toman la gente que está bregando con eso el enfoque es mío de terminar y ayude al equipo a ganar ahora mismo Manejar ese picheo del equipo de los Yankees de Nueva York para un hombre que quizás a la mayoría de esos picheos nunca lo vio no fueron compañeros tuyos, los que forman parte de la rotación en los circuitos minoritarios de Nueva York ¿Qué tan difícil ha sido? Bueno, para eso solo entrenamiento, el spin trainer trabajé con mucho allá, mucho bullpen y muchas cosas allá en el spin trainer y ya cuando llegué aquí tenía una idea ya de cada uno de ellos Hablaste ahorita de los circuitos minoritarios, de AAA, de todo el trabajo que hiciste en las ligas menores pero entiendes que tu paso por el béisbol invernal dominicano también te ayudó al desarrollo que estás exigiendo hoy en día Bueno, en verdad no jugué mucho allá en la liga de invierno cada vez que jugaba, lo que más que cogí en una temporada fue como 20 turnos o algo así y nada, me ayudó un poco porque hay muchos veteranos que hablaban conmigo durante el juego como batear a los pichis y eso, ayuda El hecho de Tony Peña ser el manager del equipo dominicano para el Clásico Mundial y ser uno de tus mentores aquí con los Yankees ¿Abre más las posibilidades de que tú estés acompañando al equipo dominicano? Bueno, ahora mismo, no sé, ya esas decisiones las toman Tony y la gerencia que están bregando con eso y ya ellos me dirán cuando la temporada se acabe Pero en el caso, si la decisión es de Gary Sánchez, ¿está en disposición de representar al país? Sí Los dominicanos están ansiosos de ver a un Gary Sánchez en la posición número 2 del equipo dominicano Bueno, vamos a ver si Dios quiere y estamos en salud por ese tiempo y me invitan Yo sé que estás aquí, no hay manera de estar allá pero realmente te ha convertido en un ídolo de la afición dominicana ¿Tú sabes cuánto le gusta la pelota de los Estados Unidos a los dominicanos? Y definitivamente donde quiere está Gary Sánchez, en todas las discusiones está Gary Sánchez Bueno, el trabajo fuerte que ha hecho en Liga Menor y eso me ha llevado a lo que estoy haciendo aquí ahora y seguir trabajando fuerte para tener buenos resultados porque queda todavía muchas pelotas el año que viene Gary, tu gran actuación ha coincidido con el retiro de uno grande como David Ortiz ¿Qué significado especial tiene para ti que lo viste desde niño quizás a seguir a un bateador como David y que hoy estemos a la puerta del retiro y de su último juego en este estadio? Bueno, sí, he visto ya desde niño, vi a David Ortiz jugar ya aquí en Grande Liga es algo muy bonito ver lo que él se va a retirar y para mí yo pienso que él puede jugar más años pero ya esa decisión es de él, que él ya se va a retirar y nada A muchos muchachos, el famoso junio, julio 2, yo tengo 16 años que firman tú eres proveniente de ese julio 2 ¿Qué tú le puedes decir ahora a esos muchachos que tienen el gran sueño de ser otro Gary Sánchez en su momento con cualquiera de las 30 organizaciones del béisbol de Grandes Ligas? Bueno, que ya yo di en el primer paso que da cada uno de los que está aquí que filmaron y nada, nada es fácil, en Liga Menores hay que trabajar fuerte y para llegar aquí en Grande Liga también hay que trabajar fuerte y nada, que sigan trabajando y se enfoquen Exactamente, ahí ese tema lo iba a tocar Gary en un momento era el prospecto quizá principal de la organización parecía como que no iba a recibir la oportunidad de ser lo que los Yankees esperaban de ti inclusive tú hablas del poder que ha demostrado en Grandes Ligas que no lo había exhibido en tu historial de jugador de Liga Menor ¿Qué fue lo que influyó, qué tipo de trabajo hiciste para adquirir el poder que hoy puedes exhibir? Bueno, siempre he trabajado fuerte en Liga Menores y nunca he dado más de 18 es algo que aquí estoy haciendo lo mismo pero los resultados son diferentes pero me mantengo haciendo lo mismo, el mismo trabajo Bueno, muchas bendiciones Gary que el Todopoderoso te siga acompañando en tu carrera que te establezca por muchos años y que ojalá los dominicanos tengamos el privilegio de tenerte en la posición número 2 en el Clásico Mundial Gracias Gracias por ver el video